Era, aparte de intentar tener capacidad para neutralizar todas las virtudes que tiene el rival, buscar manejar la pelota y tener volumen de ataque. Pero bueno, River presionó bien y nos impidió generar juego y tener opciones de gol. Ya hablábamos con la roca, es difícil también cuando equipos como River duran un poco el banco y aparece Vareiro, aparece Matantono, aparece Borja. Bueno, hasta que entraron Matantono, Borja y Pitti Martínez, el partido estaba 0 a 0. Bueno, habla bien de River, que tiene un gran plantel. Y capacidad para, en este caso puntual en el partido de hoy, desde el banco, hacer modificaciones que volcaron los resultados a su favor. Rubén, te ponés contento por los 65, 70 minutos donde pudieron defender el 0 a 0, sabiendo que River es protagonista del campeonato y con los jugadores que vos mencionás que tiene el plantel. Sí, a nosotros nos costó, cuando pasamos a campo rival, ganar los duelos individuales, que es lo que te permite generar acciones de riesgo en ataque. River presionó muy bien. Y a nosotros nos faltó mejor circulación de pelota, generar opciones de riesgo, ganar los duelos individuales, que es en definitiva lo que te permite poder jugar en campo contrario y convertir. El gol fue a los 23 del segundo tiempo, el primero, bueno, unos minutos antes, 6 o 7. Nosotros ahí lo teníamos bastante controlado el partido. Pero bueno, entraron jugadores como Mastantuono, Borja y Martínez, que la verdad jugaron muy bien. Generaron riesgo, desequilibrio, imaginación para salir de lugares complejos. O en espacios reducidos. ¿Es difícil mantener la concentración y la intensidad de juego cuando te aparecen jugadores como los que venís nombrando? Bueno, si nosotros algunos minutos antes, corríjame si no es exacto. Habíamos tenido una acción clara de Ruiz y otra de Capraro, ¿no? Estaba 0 a 0 ahí el partido. Pero bueno. River ganó bien, pareció ganar. Jugó mucho mejor que nosotros. ¿Te pareció justo el resultado? Sí. Pensando en la recta final, Rubén, quedan algunas fechas de Liga Profesional. Siempre haces hincapié en el objetivo ya cumplido, en el primero que haces hincapié en las conferencias. Y siempre haces hincapié en el segundo objetivo que es sumar a los 50 en la tabla general. ¿Van camino a eso en las fechas que quedan? Bueno, quedan cinco fechas por delante. Tenemos que recuperar a algunos jugadores que están lesionados, ¿no? Que nos pueden ayudar en esta recta final. Hoy terminó Sánchez ahí con un problema de rodillas. Ya veremos cómo está. Ahora tenemos dos semanas para trabajar bien. Sí, como bien marcás, ya el equipo superó, digamos, una base de puntos que es lo que te da cierta tranquilidad en cuanto al promedio. Y todo lo que el equipo pueda conseguir de acá al final va a ser beneficioso en la próxima temporada. Hablamos un poco de lo futbolístico. Estás transpirando mucho, veo. Sí, hacía mucho calor en el estuario. Hacía mucho calor. Y saliste un poco tarde al segundo tiempo. Las obras del Monumental, ¿está un poco largo el camino? Me dijeron. Sí, está un poco largo, pero bueno, es un estadio hermoso esto, ¿no? Bueno, hablamos con Iván, con La Roca, de... Bueno, se quitaron los descensos. Ustedes seguramente estaban luchando para salvarse. ¿Sirve para trabajar un poco más tranquilos lo que queda de la temporada? ¿Saber que ya no está más ese riesgo? No sé, ¿eso está confirmado ya? ¿Ya está confirmado? Sí, ya está bien. ¿Sí? ¿100% seguro? Hay que ver. Sí, hay que ver, entonces. ¿Para qué voy a gastar energía en la respuesta? No, gracias. Pero, obviamente, el equipo... Este es el tercer año, yo lo hablé con la condición del club, apenas me hice cargo. Este es el tercer año que Barraca está en primera. Con el resultado del otro día en Rosario superamos los 40 puntos. La idea es intentar superar los 50, porque eso te va a dar tranquilidad de cara al futuro. Yo no tengo que quejarme, porque cuando me hice cargo el equipo, faltaban 3 meses para terminar la temporada, y ya sabía cuál era la realidad. Y nosotros lo que estamos haciendo es trabajando para el presente, para construir un mejor futuro. Este año Barraca no pudo tener una localía, está construyendo su propio estadio. Creo que a partir de febrero ya va a poder jugar en su cancha. Bueno, en estos 5 partidos que quedan, intentaremos mejorar la calidad del juego, que es lo que se busca siempre, recuperar a algunos jugadores que no estaban en plenitud. Lo normal. Gracias a todos, sáquenme el plan, gracias a todos, gracias a todos. Gracias. Gracias a todos a todos. Gracias por ver el video.